... ...Plasara es un proceso participativo conjunto... ...entre diversos grupos y colectivos y asociaciones... ...y gente a nivel individual que viene trabajando... ...a favor de un espacio comunitario... ...en el casco viejo de Iruña... ...un proceso conjunto entre los agentes sociales... ...y el Ayuntamiento de Pamplona... ...concretamente venimos trabajando con el área de participación... ...hoy a la tarde vamos a presentar... ...a más colectivos, a más asociaciones... ...a las que hemos invitado a hacer una visita guiada... ...al Palacio de Redín y Cruzat... ...que va a ser el lugar donde... ...donde se va a desarrollar ese centro social, cultural, comunitario... ...y a las siete y media... ...vamos a invitar a toda la ciudadanía... ...y en especial al vecindario del casco viejo... ...en el marco de la semana del barrio... ...a conocer este espacio... ...y involucrarse con nosotros en este ilusionante proyecto... ...el objetivo del proceso participativo... ...va a ser definir, junto a la ciudadanía... ...y el mayor número de colectivos posibles... ...cuáles van a ser los usos... ...los espacios de este Palacio... ...que será la antigua Escuela de Música Joaquín Maya... ...y posteriormente, cuál va a ser la gestión de este espacio... ...sí que hemos acordado con el Ayuntamiento... ...que va a ser un espacio de gestión ciudadana... ...pero quedaría por definir... ...qué tipo de gestión ciudadana... ...qué entendemos por gestión ciudadana... ...qué entiende y qué quiere la ciudadanía... ...y el vecindario de este barrio como gestión ciudadana... ...por tanto, todas estas cosas... ...se van a ir definiendo a partir del mes de junio... ...hasta septiembre en un primer bote... ...definiendo los usos y los espacios... ...y posteriormente, a partir de octubre... ...otoño de este año, definiendo la gestión... ...que se va a realizar de este espacio... ...de este centro comunitario... ...somos muchos los colectivos y personas... ...que durante años y especialmente durante los últimos meses... ...venimos trabajando a favor de la creación... ...de espacios comunitarios en Pamplona... ...nos consta que en diferentes barrios de la ciudad... ...también se están llevando a cabo procesos... ...parecidos al nuestro... ...y entendemos, dentro de la pluralidad... ...de los colectivos que estamos trabajando... ...en este objetivo, en el proceso plazará... ...sí que tenemos un objetivo común... ...y que es llegar al mayor número de gente posible... ...y realizar un proceso participativo... ...que sea ejemplar y que legitime de alguna manera... ...el resultado que salga del mismo... ...nos reunimos todos los jueves a las siete y media... ...en el Palacio Condestable de la Calle Mayor... ...en el Cibibox Condestable... ...invitamos a todo el mundo que quiera conocer... ...más de cerca este proyecto... ...y participar más activamente... ...a participar en las reuniones... ...como he dicho a las siete y media... ...en el Palacio Condestable de la Calle Mayor... ...nos reunimos el Grupo Motor... ...y si no está interesado en participar... ...o no tiene tiempo de participar... ...en las reuniones semanales... ...siempre va a tener abiertas las posibilidades... ...de participar en los espacios... ...de apertura del proceso participativo... ...que se publicitarán en el momento oportuno... ...y también a través de la página web... ...que próximamente haremos pública.